Buenos días hermanos como están al fin hoy viernes algunos dirán viernes 13 para mí es un viernes lindo un viernes de adoración al santísimo etcétera pues hoy Jesús se ha de encontrar en el evangelio de Mateo con los pesos pesados con los sumos sacerdotes les tocó hoy a ellos ahora estos pues que estaban ahí todopoderosos inmutables hombres de muchas rúbricas de tradiciones ahora es con ellos la la trifulga señor les va a echar en cara pues a ellos se les confió la administración el reino de Dios el terreno la administración de la viña pero estos desde la antigüedad le va a decir Jesús fueron matando a los profetas uno por uno hasta incluso al hijo de Dios ellos no son tontos se dan cuenta que son atacados se dan cuenta que esta parábola de la del viñador pues es para ellos y por tanto están heridos están profundamente molestos enojados con el señor pues es aquí que ellos juntamente estos todopoderosos sacerdotes judíos con los fariseos van a hacer una especie de alianza ya van a empezar las alianzas esos los politiqueros así empiezan también pues alianzas contra Jesús alianzas para aniquilarlo para matarlo no les gusta escuchar las verdades pues también de alguna manera a nosotros hermanos nos dice el señor hay que dar frutos pues la dios nos ha entregado su reino su viña a la iglesia católica y a partir de esto la iglesia también está llamado a dar frutos de amor de comprensión de compasión que dios nos bendiga hermanos hermanos el padre el hijo y el espíritu santo amén amén